Esta semana la cooperativa Coagrobrisas cumplió una destacada labor como organismo responsable e impulsador de espacios que invitan a la población a ser protagonista en el desarrollo conjunto, además de actividades que permiten el mejoramiento del ambiente en que vivimos. Es así que el pasado lunes esta empresa lideró una importante jornada de aseo a nivel local. De la mano de la comunidad, sobre todo educativa y la Policía Nacional, se logró llevar con éxito esta importante campaña de limpieza, que tuvo como objetivo principal mostrar una cara mucho más descontaminada y concientizar a los pobladores del Pital a hacer un buen uso de los recursos renovables, así como el correcto manejo de basuras. La jornada se dio inicio a las 8 de la mañana, en donde chicos, jóvenes y adultos en diferentes puntos de la población contribuyeron al mejoramiento ambiental, logrando que nuevamente un aire de reflexión genere la responsabilidad de mantener un equilibrio con la naturaleza y de esa manera que frecuentemente se sigan liderando esta serie de actividades. El 20 de julio de 2007, el grupo de estudiantes del Sena del Vital, en apoyo de Cofisán, se logró llevar a cabo la primera jornada de aseo municipal. Tenemos las imágenes para recordar y queremos compartirlas con ustedes nuestros televidentes del Canal 9. ¡Suscríbete al canal! Estas son imágenes para recordar. Esto fue el 20 de julio del año 2007, cuando se realizó la primera jornada de aseo. La jornada comenzó con un gran desfile a las 5 de la mañana. El recorrido abarcó absolutamente todas, todas las calles del municipio. Con el desfile se animó a la comunidad a salir a realizar el aseo de su cuadra. Los pitaleños respondieron bien a ese llamado organizado por los estudiantes de secretariado del Sena. Esa jornada realmente fue un ejemplo y se realizó en pleno Día Patrio. en el año 2007, cuando se realizó la jornada de aseo municipal. en el año 2007, cuando se realizó la jornada de aseo municipal, se realizó la jornada de aseo municipal. Esta nota melodiosa, que suena en este rumbón, es pa' que lleves el son, de esta caranga sabrosa. ¡Qué bonita inspiración! Dicen las muchachas nuevas, lo mismo dice una vieja. ¡Ay, qué rica, sabrosona! Yo con treinta años menos, Dios mío es poter y otra cosa. Bobo gozaba el idioma junto con el ritmo de la costa. ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! ¡Yaranca! ¡Qué suave! La luz del ritmo, la luz del ritmo. La Liga Comunitaria de Televidentes del Pital presenta Canal 9, TV Pital, Canal Local. Con gran éxito se llevó a cabo el pasado domingo 23 de agosto el Festival Municipal de Cometas organizado por la Casa de la Cultura, en apoyo de los programas del Pital Chévere Consciente Activo, Huila Activo y Saludable, Policía Nacional y Alcaldía Municipal. Gracias al patrocinio de diferentes entidades, instituciones, empresas y algunos destacados personajes que respaldaron esta actividad, otorgando la respectiva premiación. Niños, jóvenes y adultos participaron de forma activa, atendiendo el llamado por parte de los organizadores, quienes se manifestaron satisfechos por la gran asistencia al Centro Recreacional La Nueva Esperanza. En la tarde de hoy estuvimos en el Centro Recreacional La Nueva Esperanza, en el concurso de cometas, primer festival de cometas realizado en el municipio del Pital, con la participación del Pital Chévere Consciente Activo, la Alcaldía Municipal, la S. San Juan de Dios, Huila Activo y Saludable, la Policía Nacional, la Casa de la Cultura. A todas estas entidades, muchas gracias porque la verdad que fue un éxito total, una inscripción de aproximadamente 60 cometas. Contamos con la presencia de más de 200 personas aquí en la cancha de fútbol y fue un éxito total el evento programado por todas estas entidades para la tarde de hoy. La verdad que agradecemos mucho a la doctora Lucia Elena, a la Casa de la Cultura, en cabeza de su director, a la Alcaldía Municipal que nos patrocinó también, y a la S. San Juan de Dios, Huila Activo y Saludable, que siempre está presente en todos los eventos en bien de la juventud y la niñez del municipio del Pital. Estuvimos hoy con un gran objetivo, elevar una cometa por la vida, la verdad es que las cometas nos dan una enseñanza muy grande. Elevar una cometa significa elevar nuestra autoestima y por tanto pues estamos aquí presentes para bien de la juventud y la niñez del municipio del Pital. Muchas gracias al canal local, a usted Cristian, porque la verdad que estos eventos son importantes, que la gente se dé cuenta que se están haciendo en el municipio en bien de las nuevas generaciones del municipio del Pital. A pesar del inclemente sol que se registró en las primeras horas de la tarde, las familias pitaleñas participaron y admiraron el bonito espectáculo que se ofreció por parte de los creativos cometistas que dejaron volar su imaginación y le imprimieron el colorido al cielo pitaleño. Agradecimiento a las jóvenes recreando, a la doctora Lucena, a la Policía Nacional, a Huila Activo y Saludable, a Carlos que también le dio el desastre para premiar hoy, a la doctora Lucena que también le dio un desastre, a la S San Juan de Dios, que siempre ha patrocinado los eventos de Citarse de Econciencia Activo. La paciencia y perseverancia fueron necesarias para esperar el momento propicio en el que Agosto, Rey de los Vientos, se hiciera sentir con generosidad. Ese momento llegó sobre las 5 de la tarde. El cielo se tornó un poco más oscuro, permitiendo así a las cometas elevarse aún más, hasta perderse en el firmamento Imposibles para el Ojo Humano, como es el caso de la Reina de los Vientos. Su creador, Carlos Campos, y feliz ganador en la categoría juvenil, con la cometa La que más se eleve, manifestó su agradecimiento. Con el objetivo cumplido en lo que tiene que ver a la asistencia, participación y sobre todo la integración de las familias, la organización dio por concluido el festival, invitando a los asistentes a presenciar la premiación.